Y otra vez, mostaza, mostaza Nos encontramos, ha sido un tiempo nos queríamos ver Sigo pensando, que tal vez otro ha tocado tu piel Y quiero que sepas que cuando te vi, me di cuenta de todo lo que había perdido Y ahora que de nuevo yo te tengo aquí, voy a hacer que tus labios vuelvan a ser míos Porque sé bien que no hay una que a mí me ponga así, me ponga así Por eso quiero que estés una vez más cerca de mí, cerca de mí Porque sé bien que no hay una que a mí me ponga así, me ponga así Por eso quiero que estés una vez más cerca de mí, cerca de mí Una vez más Nos encontramos Una vez más A un sueño hacerte mía una vez más Mi cuerpo me pregunta, ¿dónde estás? Baby eres perfecta No sé si te das cuenta No quiero nadie más Porque sé bien que no hay una que a mí me ponga así, me ponga así Por eso quiero que estés una vez más cerca de mí, cerca de mí Porque sé bien que no hay una que a mí me ponga así, me ponga así Por eso quiero que estés una vez más cerca de mí, cerca de mí Una vez más Y otra vez más ¡Mostaza! ¡Mostaza! Nos encontramos Hacía un tiempo ¡Mostaza! Nosotros queríamos ver Sigo pensando Que tal vez otro ha tocado tu piel Y quiero que sepas que cuando te vi, me di cuenta de todo lo que había perdido Y ahora que de nuevo yo te tengo aquí, voy a hacer que tus labios vuelvan a ser míos Porque sé bien que no hay una que a mí me ponga así, me ponga así Por eso quiero que estés una vez más cerca de mí, cerca de mí Porque sé bien que no hay una que a mí me ponga así, me ponga así Por eso quiero que estés una vez más cerca de mí, cerca de mí Una vez más ¡Otra vez! ¡Otra vez! Mostaza, mostaza Una, na, 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 na Más cerca de mí Una vez más Nos han cogido el amor Una vez más